¿Qué es el Master Logistics? Después de llevar varios años trabajando en la parte de comercio exterior, empiezo a detectar que es necesario que una empresa se creara para cubrirle estas necesidades a los clientes, entonces de ahí nació la idea de tener a Master Logistics. Uno de los mayores logros es que a través de estos 20 años que vamos a cumplir con Master Logistics hemos incursionado en la mayoría de países y hoy en día podemos decir que llegamos a casi que a todos los países del mundo, tanto con importaciones como exportaciones. Y satisfacemos las necesidades de muchos pequeños empresarios que han surgido y que van surgiendo de la necesidad de posicionar sus productos en otras ciudades, entonces ya hoy en día contamos con una red completa de agentes para poder desprestar este servicio. El programa MEGA surgió lógicamente de la Cámara de Comercio del Oriente, casi que llevamos más de 10 años con mucho apoyo por parte de la Cámara de Comercio, donde nos han referenciado mucho con los pequeños empresarios que tienen la necesidad de tener un apoyo de un agente que les pueda colaborar y de hecho nos ofrecieron participar en el programa MEGA, hemos estado muy de la mano con ellos y hemos recibido muchísimo apoyo y además hemos aprendido mucho como empresas que empiezan como familiar, van creciendo y se van volviendo potencia porque ellos nos han dado todas esas pautas necesarias para poder seguir adelante.